En el casting pensaba, no voy a establecer casos de hospitales con nadie, porque luego lo paso mal. Luego lo paso mal, luego parecí yo. Aparecí yo literalmente porque tú ya estabas ahí sentada, en efecto. Te adoro. Y yo... Pero es verdad que eres la más boba de España. Yo también que eres la más boba. Lo pienso de verdad. Pero sí, con Natalia es más fácil. La verdad. Me siento supera la realidad de haberte encontrado. Y justo en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!